Entre el sábado y el domingo fallecieron 29 personas. De esas 29 personas, la enorme mayoría eran personas mayores de 80 años, lamentablemente. Y absolutamente todas, excepto dos, tenían comorbilidades severas. De 50 a 60 habían dos y de 60 a 70 creo que habían tres o cuatro. Pero cada persona es una persona, por supuesto, eso no perdemos la perspectiva humana. Un tercio no estaba vacunado y un tercio estaba con dos dosis y un tercio estaba con tres dosis, básicamente, en grandes números de esos 29. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la edad y las comorbilidades pesan mucho, pero es evidente que si uno ve la proporción de gente que está vacunada con tres dosis, que son un 47% de la población, y de gente no vacunada, que es un 7%, la proporción de gente no vacunada, e inclusive con dos dosis, es muy significativa con respecto a la que tiene tres dosis.